Por favor, yo maneje por ese güey, el bocho, güey, un loquerongo para eso, ese fue una grave Lo que no me gustó, lo que no me gustó, que yo le quité el dinero, güey No, por la verdad no dijo nada después Jamás le quité algo yo al morro ese, güey, la verga No, güey, este fue, la neta, güey, una madre suena, güey, un internet en Oceanica Neta, para que vean estos ingenios que traían La morra, su esposa, se fue, güey, con dos hijos Vale, güey, el banco ese La neta sí, güey, que vale, güey, si no, güey, va a despertar Puta madre, se me acabó el internet A la verga No, güey, no he revisado, güey, no he revisado No he revisado, güey, no he revisado Yo sentí bien perra cuando me hablabas, güey, pero ahorita que me dicen que fui el primero A la verga de otro, güey, qué bueno que pudiese comparar el Raúl, güey, porque yo no hubiera tenido para los autistas Como vale que tenga, porque para el otro vas a ser tú ¿Me lo sostiene? ¿Y la palabra? Bueno, después te lo tengo la palabra Nomás avísame con tiempo ¡Gracias!